Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer hoy un nuevo Tiermaker, me parecía, hacer uno, porque además como ahora son unos días complicados, ¿no? Son unos días en los que no sé muy bien qué subir, porque el día uno sale el FIFA y tengo aquí dos, tres días libres sin vídeo y sin nada preparado, pues... Pues oye, un Tiermaker que vamos a hacer hoy de fichajes de Real Madrid desde la temporada 2014-2015 hasta la actual, bueno, en la actual. En la actual hoy no ha habido ningún fichaje, así que bueno, hasta la pasada temporada realmente, la actual también, bueno, ¿me entendéis? Vamos a ir viendo a los jugadores, lo vamos a ir calificando, aquí vemos el Tier, ¿vale? Lo he dividido en 7. Como veis abajo arriba, lamentable, fichajes lamentables, ha habido varios, ahora iremos viéndolo poco a poco. Una decepción de fichaje, bueno, un jugador del que quizás esperaba y no ha rendido, ahora ya iremos viendo qué jugadores pueden ser. Sin más, pues es un fichaje, bueno, pues... sin más, ¿no? Sin más, es que sin más, es la expresión sin más, ¿no? Un fichaje que sin más, no es que ha dado un gran rendimiento, tampoco ha sido un desastre, sin más. Tenemos la de sin calificar, fichaje muy reciente, ¿no? Esto lo voy a utilizar sobre todo en los casos de Reynier que veis ahí que es el último, pues por ejemplo, pues... Reynier, evidentemente es un fichaje sin calificar. Y después ya por arriba, en lo positivo, buen fichaje, gran fichaje y leyenda. Que hay más de uno, creo, sí. Nada más, estos son los tiers y vamos a ir comenzando. Los he ordenado por temporadas, ¿vale? Y dentro de la temporada, por precio. Es decir, de menor a mayor, ¿vale? El más barato de esa temporada al más caro. Tengo que decir que faltan varios jugadores, los comentaré, los tengo aquí apuntados y sin más, comenzamos. Y comenzamos con la temporada 2014-2015, justo después de ganar la décima y la Copa del Rey con Carlo Ancelotti. ¿Qué se fichó en ese verano? Pues se fichó a Chicharito Hernández, a Keylor Navas, a Toni Kroos, a James Rodríguez, a Lucas Silva, en el mercado de invierno, y a Martín Odegaard. Odegaard realmente no sé si contarlo como fichaje de ese mercado de invierno, que es cuando se fichó al jugador, o si contarlo como fichaje de esta temporada, porque es esta temporada cuando se va a quedar en la plantilla. La verdad es que no sé cómo considera la Odegaard. Lo tengo aquí puesto en el orden. No sé si... Es que no sé. No sé qué decir de Odegaard. Bueno, da igual cuando hablemos de Odegaard, porque no se puede calificar el rendimiento deportivo de Odegaard todavía en la plantilla. Así que realmente da igual si hablamos de Odegaard fichado en invierno de 2015, o si hablamos de Odegaard ahora ya como jugador de la primera plantilla de Madrid. Da un poco igual porque solo vamos a poder valorar el rendimiento económico, que esto no lo he dicho antes. Vamos a valorar tanto el rendimiento deportivo como económico, en función del precio que tuviesen cada uno de estos jugadores. No tiene sentido calificar deportivamente a Odegaard, por ejemplo. Igual que no tiene sentido con otros jugadores. Vamos a ir comenzando. Y el primero de ellos, como digo, Chicharito, que llegó cedido al Madrid por 3 millones de euros. Y a ver, el fichaje de Chicharito, pues estuvo bien. Como suplente de Benzema, salió... Salió, sí, salió volata esa temporada. El Madrid necesitaba a un delantero suplente y llegó Chicharito cedido. Y Chicharito cumplió. Incluso, a mí no me habría disgustado nada que se hubiese quedado finalmente la plantilla. Que Madrid hubiese ejercido la opción de compra. No sé cuánto era la opción de compra, pero el Madrid tenía una opción de compra sobre Chicharito. Y no me habría disgustado lo más mínimo que la hubiese ejercido, la verdad. Chicharito, un buen delantero. Delantero suplente. Asumió su papel de suplente. Y sin más. Salió. Jugó. Marcó goles importantes. Por ejemplo, uno en cuartos en final de Champions contra el Atlético de Madrid. Recuerdo también un doblete en un partido contra el Deportivo que ganó el Madrid 2-8 o algo así. Y bueno, Chicharito. Buen fichaje. Yo creo que buen fichaje. Chicharito estuvo solo esa temporada. Pero buen fichaje. Con el siguiente estamos hablando de uno de los jugadores de leyenda de Madrid. El portero de las tres que han viajado ejecutivas y que nos solo gastó 10 millones de euros. Es que Keylor Navas es categoría de leyenda. Yo creo que aquí nadie puede tener ninguna duda. Un portero que venía para ser el suplente de Casillas o a ver qué pasaba. Al final creo que ese verano también llegó Kiko Casillas al... No, ese verano no. Llegó el verano siguiente Kiko Casillas al Madrid. Parecía que Keylor se iba a ir... Iba a llegar a Lejea. No sé. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas y al final Keylor se quedó. No sé si esa temporada fue titular. Creo que esa temporada sí fue titular. Y después llegaron a hacer Champions con Ciudad. Por todo la leyenda que además solo costó 10 millones de euros. Es que Keylor tenía que estar ahí. Yo creo que sin duda. Y el siguiente... Es otro que también tiene que estar ahí. Toni Kroos. Si no recuerdo mal, si no me equivoco. Fueron 25 millones de euros los que pagó el Real Madrid por ese jugador. De hecho. ¿Os lo confirmo? Sí. Fueron 25 millones, según Traversberg, los que el Real Madrid pagó por Toni Kroos. Que venía de ganar el Mundial con Alemania y de ganar la Champions con el Bayern. No. No venía de ganar la Champions con el Bayern. Venía de ganar el Mundial con Alemania. La Champions con el Bayern un año anterior. En el año anterior. O sea, yo había ganado el Madrid a la Champions. O a Toni Kroos. ¿Qué voy a decir de Toni Kroos, no? Miembro de ese centro del campo de leyenda de Madrid. Junto con Luka Modrici y con Carlos Enrique Casemiro. Tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí. Vaya, cero dudas de que Kroos tenía que estar en la categoría de leyenda. Y el último jugador que llegó a ese verano al Real Madrid es James. Después de un gran Mundial con Colombia, llegó James del Mónaco. 75 millones pagó el Madrid. Y a ver, James. ¿Qué valoramos en James, no? ¿Qué valoramos en James? Porque James tuvo una primera temporada espectacular. Tuvo una segunda un poco peor. Tuvo una tercera aceptable. Yo creo que una tercera temporada aceptable. La tercera temporada de James, si no me equivoco, fue la del doblete Liga Champions. Y James fue muy importante. Y superó los dobles dígitos en goles y asistencias esa temporada. Que es que esto no se recuerda de James. Que la temporada de James no fue mala. Lo que pasa es que no quiso seguir de suplente y se fue. Pero si James hubiese seguido de suplente en el Madrid, igual ahora estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y James fue titular en algunos partidos importantes de esa temporada. Y yo creo que la primera etapa de James en el Madrid es realmente buena. La primera temporada fue increíble, espectacular. La segunda bajó un poco el nivel. Y en la tercera no fue titular en el equipo. Fue suplente, pero fue un suplente muy importante dentro de esa unidad B de Zidane en la Liga. Después se fue cedido al Bayern dos años y esta temporada empezó como titular. Y de repente desapareció. Creo que se lesionó y desapareció del equipo. James. Y ahora se ha ido libre. Costó 75 millones de euros, ¿eh? Y se ha ido ahora libre. Seis años después, ¿eh? Seis años después. Y no sé cuánto ha pagado el Bayern por la cesión. Si son 10 millones pagó el Bayern por los dos años de cesión. No lo sé. James, a ver. No lo voy a meter en un rendimiento negativo. Sin calificar, digamos que sería un término medio, ¿no? Lo voy a meter en buen fichaje. Lo voy a meter en buen fichaje porque la primera temporada de James me parece espectacular. En las dos siguientes no me parece que su rendimiento sea malo. Y menos en la temporada del doblete, ¿no? Donde al final siendo suplente tampoco podía hacer mucho más. Y no considero que esa temporada de James sea mala, ni mucho menos. Después se fue al Bayern. Dejó dinero en el Madrid, por esa cesión al Bayern. Y este último año... No voy a decir que le ha sobrado. Es que no creo que le haya sobrado. Es que tampoco le han dado oportunidades. Es que empezó como titular y ha desaparecido del equipo. Empezó como titular y jugando bien. Vamos a dejarle un buen fichaje a James. Que es el último fichaje, o el fichaje más caro, de ese verano de 2014. Y como comentaba antes, en el invierno de 2015, de esa misma temporada, el Real Madrid ha fichado a Lucas Silva. Que ni siquiera aparece en este tier. Bueno, Lucas Silva iría al de lamentable porque es un jugador que no... Creo que estuvo esa media temporada de Madrid y después ha ido de cesión en cesión. Supongo que es al lío libre. Costó 13 millones, que lo he visto antes. Y creo que... Creo que no hay mucho más que comentar de Lucas Silva, ¿no? Iría lamentable 100%. Iría lamentable porque, económicamente, no ha sido una buena operación para el Madrid. Y deportivamente tampoco. Vale, por eso iría al de lamentable. Y el otro fichaje de ese invierno es Martín Odegaard. Que es lo que decía antes a Odegaard es que deportivamente no se le puede valorar. Entonces, como operación económica, es que... No, no puede ir al de leyenda. Porque creo que para el de leyenda tienes que tener un rendimiento deportivo. Pero tiene que ir al de gran fichaje. El de Martín Odegaard. Martín Odegaard costó 2,8 millones al Real Madrid hace 5 años. Y medio. Y ahora mismo Odegaard tiene un valor de mercado de 45 millones. Hombre. No sé qué va a pasar con Odegaard deportivamente. Pero es que, económicamente, ya el fichaje es un gran fichaje. Jugador que ficha por 2,8 y ahora está con el valor de 45 millones. Es que es un gran fichaje. Es un gran fichaje, ¿vale? Se mire por todo, no se mire. Es un gran fichaje. Ya sabéis que a mí me gusta mucho esto de revalorizar jugadores y sacar beneficios económicos. Y lo de Odegaard. Lo que ha hecho en Madrid con Odegaard es esto, básicamente. Es fichar al jugador con 16 años. 2,8 millones. Y ahora está con el valor de 45. No sé cómo le va a ir a Odegaard en Madrid. Pero es que si en Madrid decide venderlo... Es que va a ser una operación tremenda. Y saltamos ya de Odegaard a la siguiente temporada. A la temporada 2015. 2016, año en blanco en Madrid. Nueva temporada. Rafa Benítez, que aparece como entrenador. Que se va en enero. Llega a Zidane. Y en Madrid ganó un décimo. ¿Qué ha fichado en Madrid esta temporada? Ha fichado a Marco Asensio. Que no llegó al equipo esta temporada. Creo que llegó a la siguiente. Sí, llegó a la siguiente. No llegó en esta temporada de Madrid. Se quedó cedido en Mallorca. Pero bueno. Marco Asensio. Pues yo creo que Marco Asensio es un poco muy legal. Es que al final... Estaba mirando el valor del traspaso de Asensio. 3,5 millones. 3,5 millones. 3,5 millones costó Marco Asensio en Real Madrid. Un jugador que la temporada pasada se esperaba que diese un paso adelante. Y se le rompió. Y vamos a ver esta temporada. Pero deportivamente creo que ha tenido buenas temporadas. Creo que ha estado bastante bien. En esa temporada el doblete de Madrid fue clave. Fue un jugador clave dentro del equipo B. Esa temporada que comenzó con un golazo en la Supercopa de Europa contra el Sevilla. A la temporada siguiente, si no me equivoco, en la Supercopa de España también le marcó dos golazos al Barça. Una Asensio que apuntaba a balón de oro. Vamos a ver cómo vuelve de esta lesión. No sé si apunta tan alto. Pero creo que puede aportar todavía mucho al Madrid. Y económicamente la operación es tremenda. 3,5 millones por ese jugador. No sé ahora mismo cuánto está valorado Marco Asensio. Pero se ha multiplicado su valor. No sé. 50, 60 millones estará valorado Asensio y costó 3,5. Como Odegaard. Una operación muy buena. No tan buena de Jesús Vallejo. Un jugador que despuntaba en el Zaragoza. Que llegó al Madrid. Estuvo dos temporadas en el equipo. No terminó de tener continuidad nunca. Muchas lesiones. Muchos problemas para Jesús Vallejo. Se fue cedido a los Wolves. Bueno, estuvo cedido en el Interes de Frankfurt. Donde lo hizo bien y volvió al equipo, al Madrid. Se fue cedido a la pasada temporada a los Wolves. No jugó. A mitad de temporada se fue a Granada. Esta temporada se vuelve cedido a Granada. Yo creo que Vallejo va al puesto de decepción. Yo creo que Vallejo va a ser el primero que entre a la decepción. Porque es que... Deportiva... Económicamente... Creo que en Madrid todavía puede recuperar lo invertido. Pero... Es que deportivamente Vallejo... Ha estado... No ha estado muy fino cuando ha estado. También ha tenido muchos problemas de lesiones. Vamos a ver cómo le va este año a la Granada. Si consigue revalorizarse un poco. Y en Madrid creo que... Yo creo que tiene toda la intención de venderlo. El siguiente. Kiko Casillas. Portero que llegó en esa temporada 15-16. Para competir con Keylor Navas. En principio parecía que Keylor se iba a ir. Que iba a llegar al G.A. Al final no pasó nada. Se quedó Kiko Casillas. Se quedó Keylor. Y Kiko Casillas se quedó como portero suplente. Eh... Que al final como portero suplente tampoco... Yo creo que es un fichaje sin más. Sin más porque... Tampoco... Tuvo grandes actuaciones cuando jugó. Tuvo algunos errores en algunos partidos. En lo poco que jugó, ¿no? Porque al final era portero suplente de Madrid. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar Kiko Casillas. El siguiente es Danilo. La verdad es que no me lo voy a pensar mucho. Un jugador que costó 30 millones. Que venía de romperla en el Porto. Y... Y que no hizo... Es que... Fue un desastre. Su paso por el Madrid fue un desastre. No sé cómo lo fichó el City después. No sé cómo está ahora mismo jugando la Juventus. Danilo, la verdad. No lo entiendo. Pero Danilo apuntaba muy bien. Y Danilo... Yo creo que ha sido un fichaje lamentable para el Madrid. Creo que económicamente más o menos pudieron recuperarlo invertido. Pero... Es que hablábamos de un jugador que es que fue un desastre. Para mí en ningún momento compitió realmente a Carvajal. Fue suplente desde el principio. Y es que tiene actuaciones negras. Actuaciones negras el Danilo. Si recordamos la temporada del doblete de Madrid. Ese año caemos en la Copa del Rey con un Danilo teniendo una actuación completamente lamentable contra el Celta. En el único título que no ha ganado el Madrid esa temporada. Es que es lo que digo. Es que Danilo... No, no, no. No ha tenido... No recuerdo ningún buen partido, la verdad, en el Madrid. Jugó en esa unidad B. Que consiguió ganar la Liga. Pero yo creo que en ningún momento fue una amenaza para Carvajal. Y... 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 Y menos mal que se fue. Menos mal que se fue porque... Me ponía malo cada vez que lo veía jugar. Y el último fichaje de esta temporada fue... Bueno, el fichaje más caro de esta temporada fue Mateo Kogacic. Jugador que fue una petición expresa de Rafa Benítez. Que lo traía del Inter. Y un Kogacic que a mí me gustaba bastante, la verdad. Creo que podía ser un buen sustituto de... De Luka Modric, de Toni Kroos en ese centro del campo, ¿no? Para... Para refrescar, ¿no? Para hacer cambios. Fue muy importante... Mateo Kogacic. Recuerdo también un clásico que le hizo un marcaje individual a Messi. Brutal. Después hubo otro que fue un desastre, pero... Pero hubo uno en el que... En el que estuvo muy bien. Y creo que Kogacic tendría que haber aguantado más como suplente en el Madrid. No tuvo paciencia. Quiso tener más importancia. Y... Y se fue a Chelsea. Y bueno. En Madrid, recuperado lo invertido por él. Creo que es un buen fichaje. Creo que es un buen fichaje de Kogacic. Yo creo que rindió bien cuando jugó como suplente. Como suplente, como titular en algunos partidos también Mateo Kogacic. Recuerdo también, si no me equivoco, unos octavos de final contra Paris Saint-Germain. Un centro de campo, Casemiro Kogacic. En 4-4-2 con Lucas y Asensio en bandas. Y Casemiro Kogacic en el medio porque estaban Kroos y Modric lesionados. Yo creo que Kogacic fue un buen fichaje para el Madrid. Yo creo que sí. Y hay un fichaje de esta temporada que no he nombrado porque no aparece aquí. Que fue el fichaje más barato. Un millón de euros. Que fue la recompra de Lucas Vázquez. Jugador que estaba... Estaba traspasado al español. Y en Madrid ejerció la opción de recompra para traerlo de vuelta a Lucas Vázquez. Por un millón de euros en esa temporada. Yo creo que Lucas Vázquez iría sin duda a un buen fichaje. Es un canterano que está recomprando. Pero yo lo habría metido en esta lista. No aparece en la lista. Pero Lucas Vázquez es... Al final el Madrid ha tenido que pagar un traspaso por él. Aunque sea una recompra de un jugador tuyo, canterano. Pero oye, has tenido que pagar por él. Y yo a Lucas Vázquez lo metería en buen fichaje. Yo creo que ha tenido muy buenas temporadas. Las dos últimas. Ha estado más flojo. Hace dos temporadas. En la temporada de Solari. ¿No? De Gopetegui y Solari y tal. Es que al final se le dio yo creo más responsabilidad a la que debería tener un jugador como él. Pero es un jugador que siempre cumple. Siempre cumple. Siempre se parte a cada por el equipo. Y sí que es verdad que quizá ya no está para seguir jugando en el Madrid. Pero bueno. Ahí sigue la plantilla. De momento no parece que lo vayan a estar. Y puede ser un buen recurso en momentos puntuales. Después de eso llegaba el mercado de la temporada 2016-2017. Después se ganaba la undécima. Y es previa. Mercados previo a conseguir el doblete Liga Champions. El único jugador que llegó en ese mercado fue Álvaro Monata. Jugador que tampoco aparece en la lista porque al final es una recompra. Bueno. No aparece en la lista pero es un fichaje que hizo el Madrid. De hecho es el único fichaje que hizo el Madrid en esa temporada 2016-2017. Y para mí Monata fue un buen fichaje porque fue un buen suplente de Benzema. Porque se hartó a marcar goles. Marcó más de 20 goles que marcó en esa temporada Monata. Como suplente. Sin ninguna importancia en los partidos importantes. Se cabreó. Se quisiera a Chelsea. Y bueno. Igual que Kovacic un poco ¿no? Quería más minutos. Quería ser más importante. Y se fue al Chelsea. Y así lo ha ido a Monata después de irse de Madrid. Yo a Monata lo calificaría como buen fichaje. Fue un buen suplente de Benzema. Si se hubiese quedado. Puede que a día de hoy se quiera ser en el Madrid como suplente de Benzema. Pero decidió irse. Ha estado en 20 equipos de enfante de Madrid. Y nada. Monata que como digo. Yo creo que tuvo un buen rendimiento esa temporada. Y que fue un buen fichaje. Una parte muy importante de esa unidad B. Con Asensio y Lucas Vázquez. Ese tridente que formaban los 3 jóvenes españoles. Y después de la temporada del doble T el Madrid. Quiso reforzarse con varios jugadores jóvenes. Para intentar hacer la regeneración. Un poco a poco de la plantilla. Salió James ese verano. Salió Danilo. Creo, ¿no? ¿Salió Danilo o salió lo siguiente? Bueno, no sé. Salió James. Salió Pepe también de la plantilla. No sé si salió alguien más, la verdad. Pero sí que llegó. Dani Ceballos. Llega un Dani Ceballos el Betis. Al que nunca le han dado continuidad, ¿no? Yo creo que Ceballos. Yo creo que no ha jugado mal. Yo creo que Ceballos ha sido un buen jugador. Y yo creo que. Que no se le han dado oportunidades. Yo pensaba que esta temporada. Podría incluso quedarse en la plantilla. Al final no ha sido así. No sé si va a tener hueco. Con Ciudad yo creo que no va a tener hueco nunca a la plantilla. Pero si por lo que sea. Ciudad le va mal esta temporada. Y llega un nuevo entrenador. Pues quizás Ceballos forma parte de la plantilla de la temporada 21-22. Porque a mí me parece un buen jugador en Ceballos. Costó 18 millones. Ahora está valorado en más. Si Madrid lo vendiese. Sacaría más que eso seguro. Y es por eso que lo voy a colocar en buen fichaje. Estaba entre buen fichaje o sin match. Porque al final. No es culpa suya no tener continuidad. Pero es que. Si no ha jugado no ha jugado. Lo voy a meter en buen fichaje. Porque creo que. Económicamente. El Madrid va a sacarle beneficio. Creo que el Madrid. Si decide venderlo va a sacarle beneficio. Y si decide quedárselo a la plantilla. Creo que puede ser un buen jugador. Y que puede aportar bastante. Así que Ceballos. Lo metemos ahí en buen fichaje. Y el siguiente. Fichaje de esta temporada. Teo. Teo. Llegó con expectativas muy altas del Alavés. Estuvo cedido allí por el Atlético de Madrid. Lo fichó el Madrid. Procedente del Atlético. Y Teo fue una decepción. Pero. El Madrid. Recuperó la inversión de Teo. Se fue cedido a la Real Sociedad. Estuvo en la temporada de Madrid. Se fue cedido después a la Real Sociedad. No le fue bien la Real Sociedad. Y el Madrid lo ha cedido del Milán. Y ahora Teo. Pues ahora está sacándole el Milán. Y el Madrid. Realmente no ha tenido pérdidas económicas. O apenas ha tenido pérdidas económicas. Con el fichaje. Fichaje y la venta de Teo. Creo que su temporada no fue buena. Estoy entre decepción y sin más. Vamos. Si fuese por rendimiento deportivo. Lo pondría en decepción. Contando que en lo económico. El Madrid realmente no ha perdido con él. Lo pondría quizás sin más. Vamos a dejarlo en decepción. Vamos a dejarlo en decepción. Porque creo que costó un poco más. Del precio de venta. Pues eso. Deportivamente. Teo fue una decepción de fichaje. Económicamente el Madrid. Pues más o menos consiguió salvar. Las pérdidas de ese fichaje. Llegamos a la temporada 18-19. Donde el Madrid. Pues ha fichado a Andri Luni. O fichó a Andri Luni. Andri Luni es que me parece un fichaje sin calificar. Es un jugador que el Madrid fichó. Lo cedió al Leganés. No jugó en todo el año. La temporada pasada lo cedió al Valladolid. No jugó en toda la primera mitad de temporada. En invierno. Se fue al Oviedo. Y jugó en el Oviedo. Y ahora se queda como portero suplente del Madrid. Creo que es un fichaje sin calificar. No ha jugado en el Madrid todavía. No ha debutado con el Madrid. Esta es su primera temporada. La primera plantilla del Madrid. Y como portero suplente. Tampoco va a jugar mucho. Veremos cuando juegue. Qué tal va. Económicamente. Pues no podemos hablar de nada. Porque se va a quedar en la plantilla del Madrid. No sabemos si. La verdad es que no sé si el jugador se ha devaluado. Lo más normal es que se haya devaluado. Por no haber jugado estas últimas temporadas. Pero es un portero joven. De futuro. Y vamos a ver la progresión que tiene. Y vamos a ver las oportunidades que tiene. Pero es que Courtois ahora mismo es indiscutible. La verdad es que el tema de los porteros. El tema de los porteros jóvenes es complicado. Es realmente complicado el tema de los porteros jóvenes. Bueno. André Luy. De momento yo creo que es un fichaje sin calificar. Es que no sé. No sé qué esperar de él. Aquí llega otro que... Que a ver. A ver. Porque a mí Mariano me parece un buen jugador. Pero... ¿Para qué quieres un buen jugador si no lo pones a jugar? ¿Para qué quieres un delantero con gol si no lo pones a jugar? ¿Qué os puedo decir de Mariano? Es que no sé qué deciros de Mariano. Es que a mí en su momento me parecía un buen fichaje. Es que a mí Mariano me parece un buen jugador. Pero es que no juega. Es que con Ciudad no juega. Es que con Ciudad no juega. Cuando llegó con Lopetegui. Tuvo muchas lesiones. Tuvo muchos problemas. Después con Ciudad no ha jugado. Entonces... Vamos a ver. Es que me duele meter a Mariano en Lamentable o en Decepción. Pero es que no puedo ponerlo más arriba. Es que... ¿No puedo poner a Mariano más arriba? Porque no ha jugado. No ha jugado. O ha estado mucho tiempo lesionado. Pero a mí Mariano me parece un grandísimo jugador. Es que no sé. Voy a ponerlo en Decepción. Es que no quiero ponerlo en Lamentable. Es que no quiero poner a Mariano en Lamentable, tío. Pero es que... ¿Qué os digo yo de Mariano? Sí. 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 Es que Mariano podría ser perfectamente suplente de Benzema. Si se le dieran oportunidades. Y de hecho ha demostrado que tiene gol. Bastante más que yo. No sé. Decepción, Mariano. Decepción, Mariano. De momento, decepción, Mariano. No sé qué va a pasar esta temporada. No sé si va a acabar saliendo. No sé si se va a quedar y de repente Ciudad le va a dar minutos. No sé qué va a pasar con Mariano. Pero ahora mismo... Es que no puedo ponerlo más arriba. Y mira que me encantaría... Me encantaría poner a Mariano en la categoría de leyenda. Pero para eso tiene que jugar. Y no parece fácil. Aquí un fichaje que tengo clarísimo. Álvaro Odriozola llegó por 30 millones o 40 millones de la Real Sociedad. Y el rendimiento de Álvaro Odriozola en Madrid ha sido lamentable. Ha sido lamentable. El Madrid ni de coña va a recuperar lo invertido por Álvaro Odriozola. Y el rendimiento deportivo de Álvaro Odriozola ha sido lamentable. Así que... Es que tengo cero dudas con este fichaje. Es que es uno de los que tengo más claros. Odriozola va a la categoría de lamentable. Lo siento. Lo siento si me están viendo. Pero es que... Es que es ahí. Es ahí. Es ahí y ya está. Es ahí y ya está porque al final es un jugador. Que ofensivamente sí. Puede darte mucho. Pero es que es un coladero. Es un coladero. Y cada vez que ha jugado en Madrid ha sido un desastre absoluto. Se fue en el mercado de invierno a fe ir a Bayern de Múnich. Tampoco ha jugado en el Bayern. Y este demorado se va a quedar de suplente de Carabajal. Pues no sé si... No sé por qué. No sé por qué. Porque va a pasar lo mismo. No va a jugar. Cuando juegue va a ser un desastre. Y quién sabe si en invierno otra vez va a pedir irse. No lo sé. Pero creo que en Madrid está haciendo tiempo hasta el próximo verano. Y a ver si consigue venderlo. Porque es que no le veo ningún futuro a Odriozola en Madrid. Y vamos a ver cuánto puede recuperar en Madrid de esos 40 millones que invirtió en él. Fija 15. Lo mismo puede recuperar 15 millones. Como mucho. Por Odriozola. Fichaje de los peores. Sin duda. De estas últimas temporadas. Y ojo que. Los dos que he puesto lamentables son laterales derechos. Los dos laterales derechos que han competido con Carabajal. Pero dejo. Pocas dudas. Con el siguiente fichaje. Timo Courtois. Tuvo una primera temporada de dudas. Pero. Incluso la segunda. La pasada temporada. Al comienzo. Tuvo dudas. Hubo algunos problemas. Y demás. Pero desde que cogió confianza. Timo Courtois. Es insustituible. Y es indiscutible. En este Real Madrid. Y es un gran fichaje. Costó 35 millones de euros. Venía de ser el mejor portero del Mundial de Rusia. Y ahora mismo está siendo el mejor portero. Uno de los mejores porteros de la Liga. Zamora de la pasada Liga. Y uno de los mejores porteros del mundo. Timo Courtois. Yo creo que no hay dudas de que. Entra a la categoría de gran fichaje. De momento. Lleva tres temporadas. Esta es su tercera temporada en el Madrid. La primera no estuvo bien. En la segunda. Sí ha estado muy bien. Fue bastante clave. En que el Madrid ganase la Liga. Vamos a ver. Si sigue teniendo más temporadas. A este gran nivel. Pues podría llegar a entrar en la categoría de leyenda. Ahora mismo creo que se debe quedar en gran fichaje. Pero es que Courtois es... Aquí... Con este siguiente tenemos... No tengo problemas, ¿no? Vinicius Junior. 45 millones de euros. 18 años. Y dos temporadas en el Madrid. ¿Dónde metemos a Vinicius? Es que no sé dónde meter a Vinicius. No puedo valorar negativamente el fichaje de Vinicius. Pero tampoco sé si valorarlo positivamente. Es un jugador... Con mucho desborde. Mucha potencia. Poca definición. ¿No? Si tuviésemos que hacer un resumen rápido de Vinicius. El resumen es ese. No sé dónde meter a Vinicius. Vinicius. Un jugador que también ha demostrado tener capacidad de liderazgo. Es un jugador... Que hemos visto que es capaz de tirar del equipo. Y aunque falle... Lo intenta, lo intenta... Y lo vuelve a intentar. Eh... De momento... Creo que es buen fichaje. Es que el fichaje de Vinicius es un fichaje a la larga. Lleva dos temporadas. Sí. Va a empezar su tercera temporada. Sí. Pero no deja de tener 19 años. No deja de tener 19 o 20. Tendrá... No sé. 19 o 20 años tiene. Entonces... Eh... Hay que tener paciencia con él. Estoy entre buen fichaje o sin calificar, la verdad. Creo que buen fichaje. Por esa capacidad de liderazgo que ha demostrado. Eh... Por ese deporte que tiene. Que es brutal. Y no lo meto más arriba porque no tiene gol. Si tuviese gol igual lo metería en gran fichaje, ¿no? Porque... Tener a... Es que... Claro. Que si tuviese gol estaríamos hablando de otro jugador. Pero ahora mismo creo que Vinicius... Es un buen fichaje a pesar del precio de 45 millones. Creo que es un buen fichaje. Y creo que si... Si... Si va mejorando esa definición, ¿no? Que parecía... En el tramo final de la pasada temporada parecía que ha mejorado un poco esa definición. Si... Si sigue mejorando. Si sigue evolucionando un poco en eso. Creo que Vinicius acabará siendo un gran fichaje o incluso una leyenda de Madrid, ¿no? Le quedan muchos años aquí. Espero. Y... Y confío en que le vaya bien. Con este... Con este siguiente que es Brahim. ¿Vale? Aquí acaban los... Con Vinicius han acabado los traspasos de verano en esa temporada. Brahim llegó en el mercado de invierno. En Madrid pagó 17 millones por un jugador que acababa contrato. Un jugador que acababa contrato en junio. Pagó el Madrid 17 millones de euros. La verdad es que es un fichaje que no entendí mucho en su momento. Sigo siguiendo en la vida de hoy. Y a mí Brahim se me queda entre sin calificar o sin más. Y no por rendimiento de Brahim. Porque Brahim... Es que... No tiene la culpa. Porque Brahim cuando ha jugado lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Le ha faltado oportunidades. ¿No? Como hablábamos antes con Mariano. Pero claro. El hecho de costar 17 millones un jugador. Que estaba seis meses a acabar contrato. El hecho de... En año y medio. Apenas haber jugado... Cinco partidos. ¿Qué habrá jugado? Se ha ido ahora a cedido al Miran. Y parece que ha empezado bien. Creo que ahora mismo Brahim es un fichaje sin más. Y no por culpa suya. Y no por culpa suya. Pero es que ahora mismo Brahim... Es que apenas ha tenido minutos en el Madrid. Y lo que digo, ¿no? Tampoco entendí yo en su momento esos 17 millones que pagó el Madrid. Por un jugador que acababa el contrato. Se podría haber esperado seis meses y se lo hubiera traído libre. La verdad es que no sé. No sé muy bien qué... En qué pensó el Madrid en ese momento. Quizá hizo evitar que el jugador pensase en renovar con el City. No lo sé. Pero Brahim... Yo creo que de momento sin más. Es muy joven. Ahora mismo está cedido. Y el Madrid tiene... Una cantidad de extremos increíble. No sé si va a tener sitio en la primera plantilla la próxima temporada. También vuelve cubo. Es que... Madrid tiene una cantidad de atacantes jóvenes que es... Demasiado grande. Y Brahim ahora mismo... Yo creo que se queda ahí. Se queda ahí. Veremos qué tal le vale en Milán. Si se revaloriza. Y ya solo con revalorizarse en Madrid saldría ganando. Y se podría considerar un buen fichaje. Y... Podría incluso aprovecharlo deportivamente. Ya eso... Habría que verlo según los jugadores que tengan plantilla. Como Brahim hemos terminado los fichajes de esa temporada. 18-19. Íbamos con los de la pasada temporada. 19-20. Fichajes... Pocos. Pero caros. Todos ellos. El primero de ellos es el de Rodrigo Góez. Que al igual que Vinicius llegaba desde la Liga de Brasil. La... El Brasil de Irao. Y... Rodrigo Góez. Pues un jugador que ha demostrado tener bastante más gol que Vinicius. También tiene menos esporte. Es un jugador más... Más... Más funcionario, ¿no? Bueno... Como diría Miguel Quintana. Ehm... Y... Y nada. Pues es un jugador que... Que yo casi... Calificaría de buen fichaje, yo creo. Ha estado solo una temporada. Vinicius ya lleva dos. Pero yo a Rodrigo le he visto gol. Bueno, yo no. Todos vemos que a Rodrigo tiene gol. Ehm... Y eso se paga bien. Y es importante. Que un jugador tenga gol. Vinicius no lo tiene y se nota mucho. Y yo creo que para Rodrigo va a ser muy bueno tener ese instinto goleador. Y vamos a ver si esta temporada tiene más continuidad. Pero yo creo que ha sido un buen fichaje. Y que a poco que... Que esta temporada vuelva a marcar los mismos goles que la pasada. O un poco más. Pues ya se podría considerar una buena temporada de Rodrigo. Y un jugador que pintaría muy bien, ¿no? Para el futuro del Real Madrid. Como con Vinicius. Es un fichaje de un jugador muy joven. Y que le tiene que tener todavía una gran progresión en el equipo. El siguiente es Fernan Mendy. A con Fernan Mendy. Hay que decir que es uno de los culpables. De que Madrid ganase la pasada liga. Esto es así. Esto es una realidad. Y es un jugador que le ha quitado el puesto a Marcelo. Ahora bien. Costó 50 millones. El hecho de costar 50 millones. Es lo que me hace dudar. Entre gran fichaje o buen fichaje. Vamos a ver si es un gran fichaje. Me parece... Sí. Sí. Es un gran fichaje, tío. Es que al final es un jugador que es un muro atrás. Es una bestia física. Y a nada que, pues poco a poco se tiene que ir soltando. Tiene que ir mejorando un poco en el aspecto ofensivo. Y yo creo que ahí, si mejora un poco ofensivamente, el Madrid tiene lateral para 10 años. Que ha gustado 50 millones. Sí, bueno, ha gustado 50 millones. Pero el City ha pagado más por algunos laterales, ¿no? Y mira cómo están. Creo que Vendí es un gran fichaje. Creo que va a seguir mucho tiempo en Madrid. Lo único que no me gusta de Vendí es que ha tapado a Reguilón. Que me parecía también un lateral que podía tener continuidad en Madrid. Pero... Zidane decidió fichar a Vendí. Vendí lo ha hecho muy bien. Y me parece un gran fichaje. Y eso que solo lleva una temporada, ¿eh? Pero yo ya lo metería ahí. Yo ya lo metería ahí con una sola temporada. Porque creo que Vendí esta temporada va a ir a más. Creo que esta temporada va a ser más titular todavía que la pasada. Y a partir de ahí pues tiene que ganar en confianza. Y tiene que empezar a arriesgar más arriba. Y aportar más en el juego ofensivo del equipo. No vamos a... No esperemos que aporte lo de Marcelo. Pero hombre, algo más sí. Eder Militao. Sin calificar. Sin calificar o sin más. Sin calificar o sin más. Sin más. Sin más. Ha costado 50 millones. Venía del puerto. Tercer central, pero... Tercer central, pero clarísimo. Es que no ha habido ninguna opción de que Militao le quita el puesto ni a Barán ni a Ramos, la verdad. Y cuando ha aparecido... Ha tenido algún partido bueno. Pero también ha tenido partidos desastrosos, ¿no? Militao. Aparecen las fotos de la mayoría de derrotas de Madrid de la pasada temporada. No podemos culpar al jugador de todo lo que pasa en esos partidos. Pero hombre, cuando apareces en la foto de la derrota contra el Mallorca, en la del Betis, apareces contra el City, apareces contra la Real Sociedad, apareces en las derrotas más importantes de la temporada de Madrid, pues claro. Algo ahí no está funcionando, ¿no? Hay que tener en cuenta su precio, 50 millones. Hay que tener en cuenta su edad, 21 años. Es un jugador que todavía, pues... Va a tener recorrido en el Madrid. Entendemos. Ha sido su primera temporada. Primera temporada difícil. Pocas oportunidades, porque Ciudad le ha dado pocas oportunidades. Vamos a ver si esta temporada juega algo más. Si se le ve con un poco más de confianza. Y se puede empezar a ir relevando a Ramos, ¿no? Porque Ramos tiene ya una edad. Tiene 34, 35 años. Vamos a ver si Milita empieza a aparecer más y empieza a dar un poco el reloj a Sergio Ramos. Entiendo que su temporada... Que esta temporada para él es bastante importante. Y veremos la confianza que le da Ciudad en eso. El siguiente es Luka Jovic. Mira, habrá gente que diga que Luka Jovic... No ha tenido minutos, no sé qué. Es que a mí Luka Jovic no me aporta nada. Es que yo veo jugar a Luka Jovic y yo no veo que Luka Jovic conecte bien con el resto del equipo. Tampoco en zona de remate. Tampoco ha marcado. Es que no ha marcado goles. Es que ha marcado goles la pasada temporada, tío. Y diréis, sí, ha jugado poco. Oye, pues hay delanteros que juegan poco, que son suplentes. Y que salen minutos, unos minutos al campo. Y se parten la cara y consiguen marcar goles. Pero Jovic no. Jovic tiene una sangre fría increíble, tío. Es que ve salir al campo a Jovic. Y ve salir a Mariano. Y dices, tío, saca a Mariano siempre. Saca a Mariano siempre, ¿no? Al menos es lo que yo pienso. No sé, es que yo a Jovic... Es que no lo veo. No, no, no. No participa en el juego del equipo. Y tampoco... Tampoco... Es que no ha marcado goles. Que no ha jugado. Bueno, ha jugado poco, pero sí ha jugado. Ha jugado poco, pero ha jugado. Y ha jugado lo suficiente como para marcar más de dos goles que son los que me tiran la pasada temporada. No sé, 60 millones de euros costó a Luka Jovic. No sé qué va a pasar, porque se estaba hablando de que podría haber cedido. El otro día titular contra... Contra Atletis. Partido que estuvo desaparecido. Lo único que hizo fue provocar una expulsión. Que no es poca cosa. Provocar una expulsión. Pero es que no apareció en el resto del partido. No sé muy bien Jovic cómo va a acabar. No sé muy bien cómo va a acabar, pero ahora mismo creo que ha pintado muy mal para Madrid. Ha tenido una primera temporada bastante mala. Después ha tenido también problemas extradeportivos. Jovic es que... A mí me parece que va a ser una decepción total. Va a ser un pintaje lamentable. Y que en Madrid vamos a ver cuánto recupera de los 60 millones que invirtió en él. No sé qué va a pasar con Jovic. Si se va a quedar en la plantilla. Si no, si se queda cuánto va a jugar. No lo sé. Pero ahora mismo... Ahora mismo, en este momento... Jovic pinta muy mal. Y me duele, ¿eh? Y me duele. Pero es que a Hazard lo voy a meter ahí también. Es que a Hazard lo voy a meter ahí también. Porque es que al final... ¿Ha tenido problemas de lesiones? Sí. ¿A culpa suya? No, porque al final... Es una lesión por la patada que le pegó Menier. Y después recayó contra el Levante por otra patada que le pegó. No sé quién fue. Pero también le dieron el tobillo en ese partido contra el Levante en el que recayó. Pero... Pero es que al final Hazard tampoco se ha cuidado. Es un jugador que tampoco se ha cuidado. Llegó pasado el mes o la pasada temporada a la antetemporada. Y esta temporada ha hecho exactamente lo mismo, tío. Si juegas en Madrid... Tío, cuídate, tío. Si está... Este es más en forma que Hazard, tío. Estoy más en forma que Hazard, tío. Eh... No sé, tío. No le veo actitud, tío. Es que no le veo actitud... Eh... No le veo actitud a Hazard, tío. Y su primera temporada empezó mal. Y cuando empezó a jugar bien, ese mes más o menos de octubre a noviembre, que empezó a jugar bien, que fue cuando mejor jugó al Madrid, coge y se lesiona. Después recae de la lesión. Volvemos del confinamiento, que parecía que Hazard iba a tener otra oportunidad, que ya estaba recuperado. Y otra vez con molestias. Juegas un partido, descansas dos. Eh... Tampoco jugó bien ningún partido después del confinamiento. Juega contra el City, no sé para qué jugó. Porque estuvo desaparecido todo el partido. Eh... No sé. Ahora mismo Hazard... Va lamentable. Yo espero que Hazard acabe... Cuando acabe esta temporada, consideramos a Hazard un buen fichaje o un gran fichaje. Pero ahora mismo... Ahora mismo, Hazard es un fichaje lamentable. En Madrid ha pagado... Bueno, no se sabe cuánto ha pagado, porque supuestamente eran 100, algunos dicen 150, 120... No sé, 100 mínimo. Ha pagado por un jugador que estaba a un año de acabar el contrato, como es Hazard y... Y que de momento es que es un fichaje lamentable. Se ha perdido la primera temporada prácticamente entera por lesiones. Cuando no ha sido por lesiones, ha sido porque no estaba en forma. Y en esta segunda ha empezado, van dos jornadas, no ha empezado a jugar todavía, tiene molestias o no tiene molestias. No sé qué pasa. Después del confinamiento parecía que estaba recuperado. Jugaba un partido y dejaba dos. Estaba con molestias. Se va con la selección belga, no juega, tiene molestias. No sé qué pasa con este tobillo de Hazard. No sé qué pasa con Hazard. No sé. No sé, pero ahora mismo no lo puedo poner más arriba. Y el último que vamos a terminar ya... Bueno, espera. Falta el de Areola. Bueno, Areola sin más, no, sin calificar. Areola sin calificar. Es un portero que llegó cedido para una temporada y ya está. Lo nombro porque no aparece aquí. Y este sí, Reynier. Que también va sin calificar. Madrid ha pagado 300 millones por él. No ha debutado con el primer equipo. Jugó, creo, dos o tres partidos con el Castilla antes de que se parase la liga. Y ahora se ha ido cedido a Borussia Dortmund. Esperamos que le vaya muy bien a Reynier. Se va dos temporadas cedido a Borussia Dortmund. Y, hombre, si sale con más rap, pues se la va a sacar en el Dortmund. Se va a revalorizar. Y ya pues el Madrid entiendo que sí lo aprovechará a Reynier Jesús. Con esto acabamos este tier list de los fichajes del Real Madrid de las últimas... Seis temporadas, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis. Sí, de las últimas seis temporadas. Sin contar esta 2021 que realmente no ha habido fichajes. Si contamos esta también. Porque no ha habido fichajes son de las últimas siete temporadas. ¿Vale? Este es mi tier list con... Con todos los fichajes del Madrid, los que no aparecen aquí, os los he nombrado, ¿no? Morata, Lucas Vázquez, Lucas Silva, Areola. Os los he nombrado yo por aquí y por encima. Y nada más, espero que el vídeo no haya quedado muy largo. Creo que sí ha quedado muy largo. Espero poder recortarlo y que no se vaya tres horas. Y nada más, este es mi tier list de jugadores de fichajes del Real Madrid. Al final hablo de fichajes del Real Madrid porque es el equipo que yo veo. Es mi equipo. Y es de lo que puedo hablar. ¿Vale? No puedo hablaros de los fichajes de la liga porque... Yo no veo todos los partidos del Atlético de Madrid. Ni veo todos los partidos del Anticlub. ¿Vale? Entonces no... No me gusta hablar de lo que no sé. Por eso no he hecho un tier list de la Premier League. Ni he hecho un tier list de nada más que la Liga Española. Que tampoco es que sea ningún experto. Pero algo sé. Algo me informo. Y lo estoy haciendo ahora en Madrid porque es de lo que sé. Porque veo todos los partidos de Madrid. Y... ¿Por qué? Hombre. Desde mi escaso conocimiento del mundo del fútbol. Pues puedo hablar un poco de todo esto. En fin. Nada más por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que si es así pues podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Si queréis recomendarme más tier list, más tier makers, lo que sea. Dejadme en los comentarios. Y lo veremos. Lo veremos. Adiós. Adiós.